Siempre es difícil estos temas, ¿no? Hay un hombre, tú sabes, que secuestró un automóvil con cuatro personas dentro, que terminó muerto, abatido a tiros por la policía. Ocurrió en Pembroke, Paine, y... Nara Rosa está aquí con nosotros en el estudio, con todo el desarrollo de esta historia. ¿Se sabe por qué el hombre secuestró este auto, o robó el auto, o qué fue lo que sucedió? Eso continúa siendo una incógnita todavía, y es parte de la investigación, pero como está muerto, pues ahora va a ser mucho más difícil averiguarlo, ¿no? ¿Se imaginan el pánico que debieron haber sentido los cuatro ocupantes del vehículo cuando este individuo, pues, se les vino encima amenazándolos con una pistola? Afortunadamente, no se dio a la fuga con los pasajeros a bordo. La policía asegura que les ordenó que se bajaran y escapó en el vehículo a toda velocidad. Hubo un robo hace unas horas en la ciudad de Pembroke, Paine, donde la persona tenía un arma y les robó el auto a cuatro personas. El Honda de color plata, conducido por el presunto secuestrador, inició una carrera a toda velocidad por el 1400 de la avenida 97 del sureste de Pembroke Pines. En algún momento se detuvo en la calle 21 del suroeste de Miramar, pero ya era buscado por las autoridades. La policía de Pembroke Pines avisó por el radio la descripción del auto. Dos de nuestros oficiales encontró un vehículo que era parecido a esa descripción. Hubo un cambio de disparos y el individuo falleció en la escena. No está claro por qué el secuestrador se robó el vehículo y qué intenciones tenía con él. Tampoco se sabe con exactitud cómo ocurrió la balacera y si uno o los dos oficiales descargaron sus armas. Lo que sí está claro es que el presunto ladrón murió durante el intercambio con la policía. Bien, la policía no ha divulgado la identidad de los agentes que estuvieron involucrados en el tiroteo, como suele ocurrir en estos casos. Mientras concluye la investigación, ambos han sido puestos en licencia administrativa. El sujeto abatido a tiros tampoco ha sido identificado. Siga con más de América Noticias.